Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa que son, si fuera fuerza rígida, vámonos recién, pues Jálese, pues viejo No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo, los pies me arden Le pillé a mi sanjudito, mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ha pasado varios años y la ropa desgollada Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo ve vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la joven no hay de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida, me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergazos en la tajo que mi hermano es pa' descante Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo ve vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán Hay nomás mi compa Jesús y pura fuerza récida mi hermano A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Pariente Hay nomás La cachucha puesta de los dos manzalazán Música Gracias por ver el video.